Música Vamos a saltarse la tabla ¡Vamos! 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 ¡Salté la tabla sticker! ¿Le regaron tres stickers ahí? ¡Ajá! ¡Le voy a regalar así! ¡Esto es el concurso! ¡Saltar tabla sticker! ¡Saltar tabla sticker! ¡Oh! ¡Ven! Alguien no lo hacía pero... ¡Vamos! 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 ¡Miré! ¡Ah! Bueno, un backstage. Easy, un backstage. Como un cústor, algo así. Un backstage. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Más de sticker, más de sticker, más de sticker. El pecho de pique, el pecho de oro y uno. Ahí no me enteja el chico. Mira acá dentro. ¿Verdad? Sí, con el pecho. Ahí va. ¿Dónde subí después? Buena, pero se te quedó dando vuelta la nave acá, algo bajó. Este es el comodín de verificación. ¿Dónde subí? Buena, perfecta, qué bonita. Ya de una vez, ve, ahí está la página de la silla. ¿Dónde subí? Pero yo he vuelto a la tarde. ¿Dónde subí? ¿Dónde subí? Eso ahí. Toma, te voy a sticker. Ahí, gracias. Ahí hay sticker. Ah, tú ven. Ah. El sticker porque te hiciste un noble. Gracias. Vamos, hasta que no hay sticker ahí. Ah. Ah. Oh. 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 Gracias, tío. Sí. Sí, gracias. Este es un tío que lo pasó. ¿Aca? ¿Aca? Vamos a darte este también, que este es un tío que los pasó ahí ahorita. ¡Chau! ¡Hola, caballero! ¡Está con un minerche! ¡Wow! ¡Lle! ¡Ahí va a salir una patinotita! ¡Pingueco! ¡Buenas! ¡Ahora sí! Vamos a ver, este es, justo al canto ¿Vale? ¡Ahí tienes tres tipos ahí! toma este que es mas bonito el de la sopaipita eso era todo vamos a hacerle un paquete este es un pincito y este es un amigo que trajeron que trajeron bueno cabros agarrense una de pícaras